Vivir en un pueblo donde todo el mundo conoce a todo el mundo también es un placer. Nada se esconde, nada se esconde. Y por el bien de la gente del pueblo, están más dispuestos a elogiar a una persona. Bueno, no es interesante que la gente hable todo el día de buenos trabajadores mientras trabajan en los jardines. No es interesante. ¿Y qué tipo de escándalo hay, o es mejor tener a un hombre a pasear con su esposa? ¿O peleó con un vecino borracho? ¡Qué divertido! Diversión para todos. Durante varias semanas se discutió el motivo hasta que se lavaron los huesos. A Marina no le funcionó irse para siempre después de la escuela a algún lugar del pueblo, cansada de la vida como en la palma de la mano. Los vecinos incluso sabían con qué frecuencia su madre lava la ropa y va al baño. Bueno, ¿dónde es adecuado? La niña era tímida, tímida y esa conciencia de buena vecindad la arrinconaba. Ingresó a la facultad de medicina y se graduó. Planeaba quedarse en la ciudad, pero allí su trabajo era suficiente. Sólo el destino no va a ninguna parte. Y el destino, así de dañino, decidió que la muchacha se enamorara de ella. Y ella se quedará con él, se casará y dará a luz a su hija Liuba. Y Petka no quería abandonar su pueblo natal. Su joven esposa no lo convenció. Bueno, está cansado de sus raíces. Corta al menos el árbol, de lo contrario no lo muevas de su lugar. La enamorada se calmó y buscó trabajo en una tienda local. Su predecesor estaba a punto de jubilarse y luego se terminó la universidad. Todo salió bien. Después de todo, no puedes atraer medicinas a la aldea con un martillo, a menos que te golpeen personas como Marina, que estudió y regresó a casa. Los jóvenes primero vivían con sus suegros. La cuñada parecía una buena mujer, pero después de haber dado a luz a sus hijos, decidió convertir a Marina en su hija. Desde fuera se veía muy lindo. En la gente, ella llamaba sólo a su hija. Sí, estaba por todos lados con regalos y hoteles. Y en casa proseguía la crianza de la novia. O la sopa no estaba tan salada, o la camisa no le quedaba bien a su marido, o no limpió a tiempo la casa. Y todos los comentarios antes de la instrucción con el acompañamiento de palabras que hará la anfitriona con ella, que es necesario. Esta Marina estaba extremadamente ofendida. Desde pequeña, ayudando a su madre, aprendió a cocinar Borg, lo limpiaba, y ella misma cargaba su vestido de vieja en la lavadora y elegía el modo. Y luego una relación así, como si la hubieran recogido en la calle, donde creció, que era una mosca, sin saber nada y sin saber cómo hacerlo. Cuando Liuba tenía cinco años, una abuela murió en el pueblo vecino. Sus aldeas sólo se consideraban oficialmente diferentes y los patios estaban uno frente al otro. En la bicicleta de Marina, cuando era adolescente, llegó en minutos hasta su abuela, llevando aquel regalo de su madre. La mujer se preocupaba por ella tanto como podía. Llamó a vivir su vejez, pero no le importó. Se negó todo quien limpiaría su casa. Y la casa era muy importante para la abuela. Muchos años después de su muerte, la gente lo recordaba por sus manos doradas y su naturaleza receptiva. Nunca rechazará la ayuda, siempre ayudará, arreglará y personalizará. Y esta casa quedó en manos de la abuela de la madre de Marina como la mayor de su hija. Y aunque la menor estaba muy indignada por tal injusticia, el pueblo aprobó la decisión de la anciana. Porque la menor y su hija no se preocupaban en absoluto por su madre. Aunque vivía en varias casas de ella, estaba casada con un vecino de Igdia. Ella nunca traerá pan cuando vaya a la tienda. Me pregunto si hay leña para el invierno, ¿es saludable? Como si no hubiera ninguna madre cerca. Y cuando murió la abuela, los funerales también recayeron sobre los hombros de la madre de Marina. La hermana no tenía dinero ni tiempo para eso. Cuando se anunció el testamento, ella estaba disgustada por la toma y maldijo a su madre y a su hermana mayor, que habían persuadido a la anciana a abandonar su casa mediante un engaño. La gente se rió de ella y se dio cuenta de que la abuela tenía razón al castigar su egoísmo juvenil. Marinka estaba furiosa por mudarse a la casa de su abuela. A sus padres no les importaba, tenían la suya propia, espaciosa y amable, y la única hija tenía una familia. Déjalos vivir allí. La niña quedó muy contenta con esta decisión. Después de todo, podrían negarse, refiriéndose al hecho de que ella tiene una familia en la que vivir y la casa se puede vender. Habrían destinado dinero al desarrollo de su negocio agrícola, pero, probablemente, su madre tenía un fuerte recuerdo de su padre. Ella no quería entregar a sus hijos a extraños, a pesar de que necesitaban dinero. Petka tampoco estaba en contra de separarse finalmente de sus padres y vivir de forma independiente en su propia granja. Nada cambió después de mudarse a sus vidas. Sólo que la suegra no miró entre las macetas, ni revisó los floreros, ni los encendió. No muy lejos de la nueva casa vivía la prima de Marina Liudmila, hija de la hija menor de su abuela. Liuzka, como la llamaban en el pueblo desde entonces. Como dueño de una pequeña tienda donde se podía comprar de todo, desde clavos hasta pan recién hecho. Las hermanas eran la única familia entre sí y tenían aproximadamente la misma edad, pero no mantenían las relaciones familiares. Liuzka, como su madre, se sintió ofendida por su abuela, su tía y su prima por la casa. Tanto es así que ni siquiera vino a Nochevieja, aunque llamó Marina. Y en la tienda donde la niña se vio obligada a ir después de la mudanza, se comportó con ella como con un extraño, fría y enojada. Era más propensa al alcohol, que a menudo estaba encadenada a una chicusca por una deuda, que a su hermana. Así vivieron sus vidas, sin cruzarse. Hasta que ocurrió el problema con el marido de Luzka. Nicolai era un hombre tranquilo y tranquilo. Que miraba entre los dedos todas las salidas de su insolente esposa. Incluso en él. Si estaba embarazada, entonces sólo para casarse, no para encontrar otra salida. Luego, su madre lloró con pato sobre la marcha, demostrando a su hijo que no era su hijo. Pero era demasiado noble para analizar la experiencia de la ciudad. Nació con su hija Nastia como pariente, y ya incluso le gritó a alguien especialmente memorable que la niña era suya y de nadie más. Al principio, Luzka llegó tarde por la noche a Marina, sin dudarlo. Golpeó la ventana y resolló con una beluga. Ella saltó en una noche. Un hombre, pálido y casi sin aliento, yacía en el suelo en medio de la cocina. La niña corrió hacia él y escuchó el pulso. Vivo, dijo la hermana, suspirando aliviada. Comenzó a hacerle entrar en razón. Nicolai rápidamente recuperó el sentido, se sentó en el suelo y se frotó la cabeza herida. ¿Qué pasó? Preguntó aturdido, apoyándose en dos hermanas, casi desnudas, que estaban inclinadas sobre él. Marina se agarró, olió con atención el abrigo y empezó a ayudar a su hijo a levantarse del suelo. Liudmila se aferró a su segunda mano y lo levantó. Nicolai era un hombre bastante grande, apenas lograron arrastrarlo hasta el sofá. Colia, ¿qué pasó? Preguntó Marina cuando estuvo sentado en el sofá. No recuerdo nada. Llegué del turno, quería poner bolas de masa para la cena y de repente se me oscurecieron los ojos. Y luego no lo recuerdo. Me desperté cuando ya estaba sentada sobre mí. ¿Y esto te pasa a menudo? Sí, recientemente sucedió un par de veces, probablemente debido al cansancio, justificó Nicolai. Le daba vergüenza tener que cuidar de un familiar a una hora tan tardía. No estarías bromeando con eso, acude al médico de la zona. Está bien, lo intentaré. No lo intentes, vete. Puede suceder que cada minuto estés cargado de oro. Marina miró al agua, insistiendo en los reconocimientos médicos. Porque el terapeuta del distrito del policlínico del distrito inmediatamente le asignó un montón de pruebas y, basándose en ellas, las envió a la oficina. Pero fue solo temporal. Da miedo ver cómo una persona fuerte y sana de menos de un kilo de peso convierte una enfermedad en solo medio año en una enfermedad parecida a una momia, de no más de un kilo y cincuenta de peso. Nicolai ardía en sus ojos. La química no ayudó y los médicos se negaron a operar, ya era demasiado tarde. Le aconsejaron que lo llevara a casa para vivir el mayor tiempo posible con su familia. Lyudmila no estaba preparada para tal giro de los acontecimientos. Era demasiado joven y demasiado atractiva para morir por su marido moribundo. Incluso su madre, que no se diferenciaba de su mal genio, estaba quemando a su hija. No puede soportarlo, ¿verdad? ¿Cuánto le queda? La gente dice que en lugar de cuidar de tu esposa, deberías acudir a ella. ¿Cuánto más debo soportar esta vergüenza? Irse. Eso es lo único que Aluska le dijo a su madre. Mírate a ti mismo. Su madre realmente tuvo un tercer marido, y probablemente no el último. Pero encontró algo que responder. Estoy con los míos por la ley. Firmó por ley, se divorció por ley. ¿Qué estás haciendo? Aquí están las viudas, luego camine a toda velocidad. Tenga cuidado con que su pariente no lo eche de la casa después del funeral por tal comportamiento. Después de estas palabras, Aluska pareció calmarse, tranquila en su andar franco. Resultó que ella no quería salir para nada. Y para su madre con otro suegro, vivir tampoco es una opción. Realmente parecía estar cuidando a su marido, que ya estaba acostado en la cama y ni siquiera podía comer. Incluso le pidió ayuda a su prima con los cuidados. Marenka aceptó rápidamente, sin recordar las peleas pasadas y el amor de su prima, sabía lo difícil que era estar con un paciente mentidoso. Tenía poca experiencia en la residencia de ancianos, por lo que siempre venía sin falta a cambiarse de ropa o bañar a Nicolai. La casa de Liudmila se diferenciaba de la de Marinquinova en que la manzana estaba podrida y fresca. A ella realmente no le importaba la limpieza y la comodidad, siempre vacilando ante las afirmaciones de su marido de que estaba cansada del trabajo. Y cocinar la comida era demasiado complicado para ella. Por eso, su marido y su hija ya están acostumbrados a las semielaboradas, cansados de pedirle a su madre un poco de sopa o chuleta. Al ver que las manos de su hermana no llegan a la cocina, Marina comenzó a llevarle a su yerno y a su sobrina todo lo que ella preparaba para ella. Y a veces su marido la enviaba a traer la cena y ayudar con los cuidados. Después de todo, Peter es de alguna manera más fácil al lado del paciente, tiene más fuerza y no se siente tan avergonzado. Y al cabo de un rato empezó a ofrecerse el mismo su ayuda, cuidando que su mujer no estallara, dándole la vuelta a Nicolai. Cuando Colia murió, Peter incluso ayudó con el funeral. Marina se sorprendió al ver de repente que su marido, de piel gruesa, tenía una comprensión tan afectuosa. Pero ella estaba muy feliz con tal cambio. No era diferente de antes con un corazón tierno. Nunca hará cumplidos ni cargará bolsas de la tienda, preocupándose por su salud. Y de regalar flores, y no se puede decir. Incluso cuando era joven, la cuidó. Pero Marina no estaba muy preocupada por esto. Los muchachos del pueblo tenían otras formas de demostrar su amor. Al darse cuenta de lo difícil que es para una mujer mantener la granja de su marido en el pueblo, Marina incluso a veces le preguntaba a su hermana si. Necesitaba algo para ayudarla. Y tranquilamente deja que Peter arregle el techo, píntela cerca o haga un agujero en el cubo. Los vecinos se rieron. Mira, Marisa. No estoy segura de que tu marido te ayude en la cama. Ella solo estaba agitando las manos. En su estatura estaba segura como en la suya propia. Pero ¿por qué necesitaría este gordito? Solo porque es tres años más joven, ¿pero es eso una diferencia? Y ella no se viste según su edad. En un departamento compra cosas con su hija. Y siempre se tiñe para que sus ojos se vean desde el otro lado del pueblo con lápiz labial. Y en la casa, solo una vez al mes, quita el polvo con una escoba y listo. Y Marina es más ordenada y elegante, se viste según su edad, tiene buen gusto, la casa está llena de cuencos, pasteles en la mesa todos los días y su marido está bien arreglado. No apartan la mirada de una vida así. Y resultó que estaban mirando. Sí, todavía se ven. Porque, al volver del trabajo una vez, un poco antes de lo habitual, consiguió a su marido para un trabajo extraño. En medio del dormitorio había grandes maletas de viaje. Se fueron de vacaciones con su familia. Y el marido se escondió en un armario de mudanzas, se quitó las cosas y las arrojó detrás de sí, sin mirar. Cuando se formó un montón en el suelo, se volvió hacia ellos y empezó a meter algo en las maletas, sin preocuparse de cómo doblarlo con cuidado. Tenía prisa por salir de casa antes de que apareciera su esposa. Pero no tuvo tiempo. Al verla en la puerta del dormitorio, se enojó tanto que empezó a gritarle. ¿Por qué viniste tan temprano? Petia, ¿qué te pasa? Sorprendido, lanzó a la mujer en las cejas. No hubo visitas, pero ella se escapó antes. Le pidió al guardia que me enviara a casa, ya que necesitaría ayuda. Todavía tengo que arar el jardín. Sí, la costilla está enferma. Estaba preocupada, ¿cómo está ella? Rib es una vaca, Marina no estaba de buen humor. Nada conmigo, no a tiempo tú. Comenzó a recoger rápidamente sus cosas y a meterlas en la maleta. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué doblas tan descuidadamente? ¿Qué pasó en general? Dime. Y lo que pasó es que estoy cansado de ti, no me gustas y probablemente nunca me gustaste. Te dejo. Tengo una mujer favorita sin la que no puedo vivir. No eres lo suficientemente bueno para ella. Marina de repente cayó sobre la silla, parándose en la esquina de la puerta. ¿Cómo te vas? ¿Estás bromeando? ¿Qué clase de chistes son estos? Quería esperar hasta que Liu Bochka terminara la escuela, pero ya no tengo fuerzas para dejarte atrás. ¿Y quién es ella, si no un secreto? Decidió preguntar la mujer. Liudmila. Gorda bebe y dentro del pecho, contestó el marido. ¿Cómo es Liudmila? ¿Luzca o qué? Mi prima hermana. Bueno, para algunos es Luzca, pero para mí es Milochka. Liudmila. Oh, ¿qué mujer es esta? Fuego, la tigresa, comenzó a recordar todos los calificativos con los que premió a su ama. Incluso olvidó a quien le estaba contando sobre ella. Detente, por favor no lo hagas. Eso es todo lo que dijo Marín. Bueno, ¿qué, qué, qué? Bueno, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 no tuvo suficiente para escuchar lo malvada que es la amante de su marido. Peter sólo murmuró cruelmente en respuesta a sus palabras, tomó las maletas y la sacó. Marina lo miró en silencio. ¿Pero qué dirá ella? ¿Arrastrarse de rodillas y pedir quedarse? Bueno, no, no en su personaje. Tal vez Peter estaba esperando que su esposa reaccionara exactamente de esta manera, porque de alguna manera. Y se volvió hacia la puerta y dijo, poniendo en sus palabras la entonación más magnánima. Lo siento, eres bueno, pero no para mí. Ayudaré a Liubasa, no te preocupes. Pero no ordenarás tu corazón. Adiós. Marina permaneció mucho tiempo sentada, como en estupor, sin moverse en una casa vacía. Hasta que su hija llegó del colegio. Ella llamó desde la puerta. Mamá, ¿estás en casa? Sin escuchar la respuesta, fue a buscarlo a su casa. Entró en el dormitorio, casi la última de la fila. Mamá, ¿por qué no respondes? Preguntó, besando su mejilla. Nastia hoy nadó en la escuela algo que dice nuestro padre, al que le gusta vivir con ellos. ¿Es eso cierto? Es cierto, dijo Marina, y finalmente logró abrirse paso. Las lágrimas rodaban río abajo y ella no podía calmarse. No importa lo que le pasó a mamá, ella dijo, mamá, no llores, por favor. Comenzó a abrazarla, presionándola contra sí misma. Bueno, deja ir al traidor, viviremos bien sin él. Ya verás. Bueno, no te enfades tanto o yo también lloraré ahora. La niña ya estaba temblando con voz temblorosa. Tenía sólo unos años y no estaba preparada para semejantes pruebas de la vida. Liuba no podía entender. Su padre podría haberlos dejado con su madre e irse con otra mujer, ahora su hijo es suyo. Ahora esta dañina Nastia lamentará a todos porque Liubasa era una mala hija, por lo que su padre la abandonó. Ella se quedará. No es de extrañar que a la niña la llamaran. Marina dijo, ya está, lo olvidamos. De hecho, ¿por qué sufrir? Estamos contigo y con los gansos. Ella sonrió y abrazó a su hija. Cocinemos algo delicioso. Una Charlotte, por ejemplo. Vayamos a la cocina y veamos si queda alguna manzana en el frigorífico. Fueron a la cocina abrazados y acordaron cocinar su manjar favorito. Carlota de manzana. El pastel estaba casi listo. Llenó la cocina con el aroma más maravilloso cuando Peter entró en la casa. Marina se sorprendió al principio, pero de repente pensó que él había cambiado de opinión. ¿Quizás decidió bromear sobre ella de esta manera? No es tan estúpido ni tan enojado. Peter tenía un sentido del humor muy divertido. Pero el hombre tenía las manos vacías. Cuando entró a la cocina, la miró y le dijo, qué rico hueles, y pensé que aquí había sufrimiento y horneas pasteles. Se volvió hacia su esposa. Bueno, sí, ¿por qué viniste? ¿No te abrieron las venas después de tu traición? Marina le sonrió. No, no lo abrí. No soportas mis preocupaciones. ¿Por qué viniste? Sí, recordé que Liuba le pidió que mirara la mochila. Gracias, lo recordé. Ayer todavía lo tenía en la mejilla, lo llevaba el tío Vitia. Toda la mochila y me olvidé de ella. Dejando las manos a un lado, dijo la mujer. Liuba sacó silenciosamente la charlot del horno. El aroma de la cocina se hacía aún más fuerte cuando estaba sobre la mesa. Esponjoso, rosado. Entonces ella pidió cortar un trozo y comerlo. Precioso, dijo Pedro. Sabía qué delicioso horneado tiene Marina. ¿Sabía algún secreto, o qué? ¿Por qué Peter no comía pasteles tan deliciosos como los de ella de nadie, ni siquiera de su propia madre? No, pero no te esperaban, respondió la mujer. Deberías apresurarte a llegar a tu nueva casa. Supongo que Liusca te preparó allí una cena festiva en honor a la mudanza. Entonces no hay nada que reclamar sobre nuestra charlot. Liuba estaba muy feliz. Estaba muy preocupada de que mamá olvidara todo en el mundo cuando viera a su padre y fuera humillada delante de él con la esperanza de que regresara. Después de respirar profundamente, el hombre salió. No le diría a su ahora exesposa que Liudmila lo recibió sólo con fuertes abrazos y besos. Pero para alimentarla resultó que tenían una denuncia en su contra. Ella también trabaja desde la mañana hasta la noche y sin querer, en el segundo turno, está trabajando cerca de la estufa. Ella se ofreció a comprar pizza y cerveza. Esas son todas sus vacaciones. Entonces, saliendo de su antigua casa, se dirigió hacia el centro, donde había una tienda de horas. Corrió para cumplir el deseo de su amada, comprar pizza. Charlotte resultó ser muy sabrosa. Hizo a la mujer un poco feliz. Pero antes de acostarse, Marina ya se había tomado un somnífero. Sabía que probablemente no se quedaría dormida debido al estrés. Y mañana en el trabajo estaría medio dormida, y eso era inaceptable. Ya se estaba quedando dormida. Pensó, ¿cómo hablarán ahora de ella? Llamarán a la pobre anfitriona y esposa que su marido se fue con otra. Tienes que aguantar, pasar por todo esto. Intentó consolarse. Se olvidarán de mí. Ah, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? Las lágrimas no tuvieron tiempo de brotar de sus ojos, la tableta hizo su trabajo y la mujer se olvidó de un sueño profundo. Al día siguiente trajo un poco de consuelo con el trabajo. No hubo tiempo para pensar en los problemas familiares. La gente cayó como si fuera a reunirse por varios días. Aquel tenía un trauma, aquel tenía una costra, y la vecina Petrovna. Logró rasgarle la pierna con tanta fuerza que tuvo que coserla. Y todos los visitantes miraron a la mujer a los ojos como si estuvieran mirando algo o quisieran preguntar, pero fueran tímidos. Marina estaba dispuesta a pensar que los aldeanos ya sabían de Petra, y se acercaron a ella para ver la reacción, para saber cómo estaba aguantando. Ya estaba tranquilo que ella misma se estaba dando vueltas, y lo más repugnante. Déjala hacerlo ella misma. Yo. ¿Cómo? Varia empezó a murmurar. Estaba claro que tenía tanta prisa por llegar al centro médico que se le olvidó contar la historia de su enfermedad. Ella quiso preguntar y guardó silencio. Marina estaba lista para reírse en su cara. ¿Qué cansados estaban de ella aquellos sinvergüenzas? Bueno, ¿qué les pasa a los que ella tiene en la familia? Pregunta, sólo ella respondió. Me duele el brazo. No puedo torcerlo. Bárbara se encontró mirando a su alrededor. ¿Qué está mirando ella? Pensó Marina. Deja que Kriuska vaya y mire. No tengo nada interesante. Y el visitante dijo, te dije que te trataras el brazo, tienes que ir al distrito y realizar un diagnóstico. Quizás tengas una daga ahí, no puedo determinarlo a simple vista. La dirección fue dada, ¿dónde está? No sé quién es, no entiendo de qué está hablando. Ya ha olvidado el motivo de la visita, exactamente lo que le dijo al Feldscher. Ah, la dirección. Me alegré mucho de que la propia Marina sugiriera un tema de conversación. Entonces lo hice en alguna parte, así que vine por otro. ¿Me lo darás, verdad? La miré a los ojos con disgusto. Sí, claro. ¿Y Tupetka no va al distrito? De lo contrario, me habría traído. Bari estaba feliz de poder encontrar algo interesante para probar. Pero no sabes que ya no es mío. Ve con Kriuska y pregúntale. A Marina le cuesta soportar esto. Estaba pensando, ¿qué hacen las mujeres con su estupidez cerca de la tienda? Y resulta ser cierto. Moviendo el cabello de su cabeza, atormentó a Bárbara. Con estas palabras, se levantó de la mesa y se dirigió al armario con la blusa puesta. Bárbara se quedó un segundo pensando, tal vez debería esperar a Felkritza e irme a casa con ella, con la esperanza de aprender más detalles interesantes en el camino. Pero Marina, preguntándose por esto, la miró tan enojada que no quedó nada más que esconder detrás de la puerta. Pero está bien. Y algo más para compensar la falta de información sólida. Al regresar a casa, la mujer hizo sus cosas habituales. Puso la carne marinada en el horno para la cena, sirvió flores, limpió el polvo de los muebles y salió al patio. También allí el trabajo, como en cualquier patio rural, era suficiente. Marina no tuvo tiempo de profundizar en sus experiencias. Sólo temía la llegada de la noche. Acostada en la cama, volvió a recordar la traición de su marido y su hermana. Quizás no le dolería tanto si acudiera con otra mujer, sino con su hermana, una persona cercana. Sofocando a Piro y juntos para la casa de la abuela. Se acordó de la carne en el horno, entró corriendo a la casa, no le bastaba dejar a su hija sin cenar por sus preocupaciones. No pensaba en sí misma, no tenía ningún apetito. A Marina le encantaba cocinar, simplemente le encantaba. Si hubiera una escuela de cocina en la zona, probablemente iría allí, no a medicina. Aunque su profesión actual le daba placer. La mujer constantemente experimentaba algo en la cocina, inventaba sus propias recetas y deseaba entretenerla con delicias caseras. Se sintió increíblemente complacida cuando su hija y su esposo. Al borde de su próxima obra maestra culinaria y no podía decir sus impresiones debido a que estaba llena de surcos. Ahora ella sólo se ocupará de liuva. Bueno, déjalo ser. Lo principal para una mujer no es un marido, sino un hijo. Es bueno que haya dado a luz a una. Hija. Ahora no está de más preocuparse por la traición de su cónyuge. Hay alguien de quien cuidar. La carne de esa noche resultó ser excelente. Con una barrica horneada, marrón y fragante. Sólo los sorbos brotaron de una de sus vistas. Era como si Marina y su hija estuvieran sentadas a la mesa, y la mujer tomó un cuchillo en la mano para cortar la carne con pajitas y llamó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó Marina, sorprendida. ¿A ti o qué? Se volvió hacia su hija. Su amor empezó a ir por las noches al club de gulags juveniles. Probablemente entraron las amigas. Ábrelo y diles a las chicas que esperen. No dejaré que pases hambre. La muchacha se levantó y abrió la puerta de entrada. Su padre estaba parado en la puerta. Hola, hija. Saludó y entró a la casa sin siquiera pedir permiso. Hola, respondió Liuba indiscriminadamente, regresó a su lugar en la mesa. Marina estaba sentada en la cocina frente a la puerta y miraba a su ahora ex marido. Pensó que de alguna manera debería salir del distrito y presentar una demanda de divorcio. No hizo ninguna pregunta, se preocupaba por la carne como si no tuviera ningún invitado anónimo. Si venía, le decía por qué y ella no quería hablar con él. Marina, yo. Peter empezó a murmurar. Olvidé mi pasaporte en alguna parte, no lo encuentro por ningún lado. Bueno, ve a buscarlo. Estaba en tu bolso antes, ¿dónde están todos los documentos? Se quitó los zapatos y entró en la casa. El aroma de la carne lo seguía. Salía del trabajo y en el camino decidió visitar a su ex, descubriendo al instante el motivo. Un estertor comenzó en el estómago. Tenía hambre. De repente pensó que hacía tantos años que venía del trabajo a esta casa, hambriento y cansado. Su esposa y su hija ya lo esperaban con una cena caliente. No se sentaban a la mesa sin el cabeza de familia. Me pregunto qué me cocinará Liudmila hoy, pensé, fingiendo buscar un pasaporte entre los documentos. Un par de minutos más tarde, lo saqué de su bolsillo y me dirigí a la puerta principal. En el camino me di cuenta de lo acogedora que era su antigua casa. Todo brillaba como siempre con pureza. ¿Y cuándo consigue hacer todo esto? Un pensamiento vino a su mente. Y era incómodo caminar descalzo, sólo mordía. Bueno, ponte pantuflas, ¿cuál es el problema? ¿Qué clase de estúpida costumbre es andar descalzo por casa? Y después de todo, Marina no lo obligaba a caminar por la casa, pero simplemente conociendo su amor por caminar descalzo, a menudo lavaba los pisos y los barría varias veces al día, por la mañana y por la noche. Nunca antes había notado estos pequeños placeres cotidianos, los percibía, por supuesto, como obvios. Y ahora. Cuando hay algo con que comparar, de repente siento la falta de ese consuelo. Al pasar por la cocina, miré hacia la mesa y, sin contenerme, tragué ruidosamente. Sobre la mesa había un enorme trozo de panceta de cerdo, que Marina siempre cocinaba con una salsa especial. Incluso sintió en su boca el sabor de esta carne, jugosa, deliciosa. Cuando ya tomó el picaporte de la puerta principal, Marina de repente. Estaba encantado. Ahora los invitará a cenar con ellos. Pero la mujer acaba de decir, mañana iré al distrito a presentar una solicitud de divorcio. Creo que nos divorciaremos sin tu presencia. No tenemos nada que compartir. Solo quiero hacerte famoso. ¿Cómo es eso? ¿Por qué divorciarse? Peter no entendió de inmediato. ¿Qué quieres decir con por qué? Ya tienes tu propia familia. No es hermoso. Quizás también quiera ocuparme de mi vida personal. ¿Por qué necesito un exmarido en el tráiler? Ella quedó sorprendida por sus palabras. Peter no dijo nada, pero salió y cerró la puerta con ira. Es extraño, pensó Marina. Ella pensó que él estaría feliz de que este problema se resolviera sin él. Cinco minutos después, Peter abrió la puerta del jardín de Liudmila. ¡Qué jardín tan destartalado, con un jardín cubierto de malas hierbas y sin flores! Y Marina amaba tanto las flores, su jardín siempre brillaba con diversidad, los transeúntes a veces incluso miraban a su alrededor, ¡qué hermoso se veía todo! Entré a la casa, olí, tratando de adivinar por el olor con que lo alimentaría su amada mujer. La comida no olía. Liudmila estaba sentada a la mesa haciéndose la manicura. Frente a ella había una botella con un barniz rojo fuego, que ella, sacando ligeramente la lengua, aplicó sobre sus larguísimas uñas. Peter una vez se preguntó por qué tenía las uñas tan largas, porque no le convenía. Y ella, riendo, respondió que no entendía nada. Todas las estrellas de Hollywood tienen esas uñas. Bueno, no eres una estrella. No recogen patatas ni las limpian para los cerdos. ¿Cómo puedes hacer algo con ellos en el hogar? ¿Por qué debería hacer algo así si tengo un hombre amado que no deja que su amada haga algo pesado? Entonces Pedro no le dio mucha importancia a estas palabras, dándole amor. Y ahora, cuando vivían juntos, de alguna manera se cansaba de recordar sus palabras. Hola. Me acerqué, la besé en la oreja, ¿qué estás haciendo? Preguntó así sin más, para apoyar la conversación. Hola, compré un esmalte de uñas nuevo, me lo estoy probando. ¿Te gusta eso? Extendí mi mano con una manicura brillante, le pregunté a Mila. Ácido. Respondió el hombre, mirándome. No está acostumbrado a semejante brillo. No entiendes nada, esta es una nueva colección. ¿Sabes cuánto lo he buscado? Pedro no lo sabía ni soñaba con saberlo. Estaba interesado en otra cosa. ¿Qué cenamos hoy? Hay patatas en el frigorífico, caliéntalas tú mismo, tengo que esperar hasta que se seque el barniz. El hombre estaba encantado, fue a la cocina y soñó que su amada había preparado algo como Sarkov con antelación y lo había metido en el frigorífico para calentarlo más tarde. Pero lo que vio en el frigorífico lo decepcionó. Había una olla de puré de patatas, que no se terminó ayer, allí parada para la cena. Ella ni siquiera se meterá en su garganta hoy. ¿Dónde está la carne? Grité desde la cocina. ¿Qué carne? Bueno, lo traje ayer de la tienda. En el congelador, ¿dónde podría estar? La mujer se sorprendió, entrando a la cocina. Pero por alguna razón no cociné nada con eso. Contaba con agua caliente. Bueno, cocina si contabas con ello. Trabajo igual que tú y ni siquiera puedo estar medio día en la cocina. Bueno, si está tan ocupada, entonces al menos podría tirarlo a la sartén y simplemente cocinarlo. Para ello, no es necesario que pases tiempo con él y pierdas el tiempo. Yo comería algo como esto. ¿Entiendes que soy un hombre, trabajo físicamente, necesito carne, no las patatas de ayer? En mi corazón, saqué la olla de la mesa y la saqué del refrigerador. ¿Qué estás escribiendo? Nastia vendrá y se lo comerá, me siento aún mejor Mila, necesito comida normal, fresca y satisfactoria a la que ayer no estaba acostumbrada, especialmente sin carne. No soy cocinera como tu ex. Soy una mujer por amor, no una sirvienta si algo no te gusta vete, dijo a tres casas de aquí, inflada y agitando la mano en dirección a la casa marín que está bien, no hierbas. Dijo el hombre con tranquilidad, abrazando a su amada. ¿Y por qué se dispersó de repente? Él mismo vio hacia quién se iba. Liud Mila nunca hizo la cocina como la suya. No en vano Marina alimentó a su familia con sus diversos ingredientes. Pero él la amaba no por su habilidad para cocinar. Después de respirar profundamente, el hombre prendió fuego a la sartén y le echó aceite vegetal. Entré en el armario detrás de la cuchara. Allí no había herramientas. Miré dentro del fregadero y entre los platos enrollados, algo sucios, se arrojaban cucharas y tenedores. Todos ellos, incluidos los que había en la casa, estaban sucios. Después de respirar profundamente, saqué el fregadero sucio del fondo y lavé las herramientas nuevamente, vertí las papas en la sartén cubierta con una tapa. Pensé que con esa comida pronto le saldría una úlcera. Quizás mañana visite a mis padres, empezó a pensar. Al menos comeré normalmente. Pero luego recordó cómo su padre lo regañó por teléfono, que había deshonrado a todo el pueblo, dejando a su familia, y cambió de opinión. No me dejan comer tranquilamente, pararán con las encuestas y los deberes. Mientras calentaba el puré de patatas, freía los huevos y sacaba los pepinos salados del tarro, pensó que en su vida pasada no había. Se sentó a la mesa como si estuviera de visita. Comió, apartó el plato y se acercó al televisor. Su esposa casi le echa saliva de tanto cuidarlo. Bueno, nada, pero ahora la amada mujer está a su lado. Ya no necesitas esconderte, dale a la vida un minuto para robar en la reunión. Son amantes desde hace varios años. Desde entonces, cuando Nicolai todavía estaba vivo, pero ya estaba mintiendo. Al principio, Peter realmente acudió a petición de Marina para arreglar algo en la casa, ayudar con la partida del paciente o simplemente traerle la comida preparada cuando pasaba por el trabajo. Y una vez, cuando Nicolai ya estaba muy enfermo y los dos estaban muy cansados de Liudmila, cambiando su cama y realizando procedimientos higiénicos, sucedió esto. Luego Liudka lo invitó a la cocina a tomarte y descansar un poco. Crema sobre la mesa. Peter no vio nada premonitorio en beber con un pañuelo para recuperar fuerzas. Y sucedió que después de la crema tuve que gastar aún más fuerza. Porque Liudmila de repente lo miró y comenzó a besarlo. Caliente y apasionada. Y susurró sin boca que ya no hay fuerzas para quejarse en la soledad. Que es joven, que necesita un hombre. Y el marido no lo es en absoluto, nadie se compadece de ella y nadie quiere acariciar a la desafortunada mujer. Ese día regresó a casa más tarde de lo habitual y se quedó con sus familiares hasta una noche estúpida. La esposa explicó que Nicolai lo pasó muy mal, tenía que sentarse a su lado y limpiarle sin cesar. No podía dejar a su hija en semejante situación. Ya sabes, Yuda estaba completamente confundida. Y trató de ocultar sus ojos para no notar un brillo extraño en ellos al mencionar a su hermana. Desde entonces, los amantes se han reunido a menudo en la habitación libre de la casa de Liudmila. Su interés amoroso no interfirió con el hecho de que detrás de la pared estaba su marido, mortalmente enfermo, que podía oír algo. Realmente no le ocultaron su relación. Nicolai ya llevaba varias semanas aquí. Estaba tan enfermo. Que incluso dejó de hablar. Se quedó allí mirándolos con su enorme y adelgazado rostro y sus ojos, y sólo de vez en cuando una lágrima rodaba por su mejilla. Pero esta lágrima estaba escondida en algún lugar de la almohada, por lo que los amantes desapercibida. Peter no iba a dejar a Marina. Ya estaba satisfecho con todo. Pero Liudmila de repente, después de la muerte de su marido, comenzó a... Empezaron a verlos menos, porque eran hombres casados decentes que a menudo aparecían en la casa de una viuda solitaria. Y Peter, encantado por su amante, no podía pasar un día sin verla, sin tocarla. Su propia esposa se volvió tan fría, lo irritaba incluso con su apariencia, tanto que un día decidió y la dejó. Ese día será recordado durante toda su vida. Porque Liudmila, al verlo con las maletas en la puerta de su propia casa, envió a su hija a pasar la noche con su madre y organizó tal orgía hasta la mañana, que Peter apenas reunió fuerzas para levantarse por la mañana de la cama y apenas hacer que funcione. Vivían como esposas jóvenes, de noche en noche. Pero además resultó que no tenían nada en común. Ni para hablar, ni para hablar de nada, ni para ver una película juntos. Sus melodramas le molestaban y sus thrillers la enojaban hasta el punto de sonrojarse con los labios fuertemente apretados. Sus ganas de cocinar algo para él en la cocina le hicieron acostumbrarse. Aprendió a cocinar bolas de masa y a freír patatas y no consiguió suficiente pasta con su piedra sólida, ni siquiera de aspecto repugnante. Incluso empezó a caminar por la casa en pantuflas, cansado de interminables. La casa. Pasaba por la casa de su ex-mujer, la buscaba a menudo en el patio y de repente ella lo llamaba, lo invitaba a visitarla. La extrañaba varias cosas, la limpieza de la casa y su pereza, que soportaban todas las amas de casa, sin exigir nada que hacer en la casa. Un día vio en el porche a un hombre que llevaba un candado en la puerta principal. Se dio cuenta de que Marina había decidido cambiar la cerradura, por si a Peter no se le ocurría volver. Estaba ofendido. Aunque, si miras desde fuera, ¿qué reclamos podría haber tenido contra ella? No lo echaron de casa. Se dejó a sí mismo. Y no afuera, sino a su amada mujer. Y la amada mujer, después de apenas un par de meses de vida en común. Y mostró su verdadera identidad como escandalista. Ella le exigía constantemente dinero para el nuevo iPhone de su hija y para sus botas nuevas. Ella dijo que él necesitaba cuidar a su propia hija y que le debían dar algo, pero ella no se sintió conmovida en absoluto. Ella dijo, basta de lo que les dejó la casa, olvidando por completo que esta casa la hereda la abuela y él no tiene derecho a ella. Otro salario resultó ser mucho menor de lo habitual. Sin entender lo que estaba pasando, Peter fue a la contabilidad. Le dijeron que había llegado una carta de renuncia y que ahora todos los meses se calcularía de su dinero una cierta cantidad de dinero para la comida de su hija. De repente se dio cuenta de que durante este tiempo no sólo no había ayudado a su amada, sino que ni siquiera la había visto. Ella dio el divorcio según lo prometido. De repente me sentí muy amargado. Decidí que tendría que acudir a él hoy. Y hay una razón para conocer los elementos. Aún no lo he decidido que quería saber exactamente, pero abrí la puerta con confianza y caminé hacia la puerta. Recordando que lo más probable es que la llave no encajara, llamé. Nadie abrió. Llamé aún más fuerte. Se oyeron pasos detrás de la puerta. Liuba abrió, sorprendido, y se enfrentó a su padre. Un pequeño paso atrás dijo, papá, ¿por qué no llamas? Señaló el botón blanco de la puerta. Ahora tenemos una llamada. El tío Tolia lo instaló para que se pudiera escuchar cuando llegaba alguien. ¿Tío Tolia? ¿Qué tío Tolia? Papá, ¿por qué lo necesitas? ¿Por qué viniste? Mamá no está, fue al cine con el tío Tolia. ¿Cómo reacciona? Sí, no lo soy para ti ni para mamá, dijo Peter, un poco calmado por lo que escuchó. ¿Cómo podría ser esto? Su esposa sale con Tolia en el cine. ¿Me dejarás entrar a la casa? Decidió esperar a que su ex esposa hablara sobre su comportamiento. Liuba se fue y dejó entrar a su padre. Pero estaba claro lo que la niña estaba haciendo, no estaba dispuesta. Ella estaba muy ofendida por él. Nastia siempre se jactaba ante ella de lo que le compró el tío Peter, a dónde la llevó y cuánto dinero gastó en dinero de bolsillo. Liuba simplemente gruñó más fuerte, apretando los puños y conteniéndose para no golpear esta úlcera. Nastia se burló deliberadamente de ella, entendiendo lo doloroso que le duele el corazón. Al entrar a la casa, Peter se quitó los zapatos y se dirigió encantado a la cocina. Sensación de estar descalzo y con un suelo plano sin basura ni migas. ¿Cómo extrañaba la libertad de los pies del zapoeta? Bueno, a él no le gustaban las pantuflas y ya está. En la cocina, como siempre, había comida. En la estufa, en la cacerola, hervía sopa. Las verduras se colocaron sobre la mesa para cortarlas. ¿Qué estás cocinando? preguntó la hija, sentándose en el taburete. Sopa, ragú y compota, dijo la niña. Y ella sola cocinaba platos tan sencillos. Hoy decidió entretener a su madre dándole un descanso en la cocina. Déjala crecer un poco en compañía de un buen barquero. Ella se lo merecía. Pensando, preguntó un poco. ¿Quiere sopa? No me negaré. El hombre respondió rápidamente, consolándose con el pensamiento de que hoy comería normalmente. Y entonces esas bolas de masa de la tienda ya están en su garganta. La niña sirvió sopa aromática en un plato hondo, puso especias delante de su padre, puso pan y se sentó frente a él para cortar verduras. Habiendo saciado su hambre y escuchando el agradable calor que se derramaba sobre su cuerpo, Peter dijo, hoy recibí un salario, mi pensión alimenticia se está calculando para ti, así que no creas que papá te olvidó. ¿Quieres que te dé algo de dinero de bolsillo? Decidió mostrar su gran alma. Quiero, dijo Liuba, sólo los que le des anastia, y con una semana de antelación. Pedro estaba aburrido. Entonces tendré que explicarle a Liudmila por qué este mes el salario es tan bajo, y si una parte de él desabotona a la hija para los gastos de bolsillo, entonces el escándalo no será tolerado. No esperaba que mi hija fuera tan consciente de su generosidad hacia el hijo de un extraño. Verás, no puedo darle tanto anastia, encontré algo que decir. Después de todo, tengo elementos que calcular. Para ti, por cierto. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, ¿cuánto le vas a dar ahora? La niña no le prestó atención. Para ella era divertido ver las fiestas navideñas de su padre, como si ni siquiera fuera suya. El hombre no tuvo tiempo de decir nada. La puerta se abrió y Marina y un hombre alto entraron al pasillo. Se estaban divirtiendo y ni siquiera notaron a los invitados. Marina se dirigió a la cocina para decirle algo a su hija y encontró a Peter allí con un plato de sopa no preparada. Bueno, ¿qué tipo de invitados tenemos? Ella exclamó. A Peter no le gustó nada su entonación. ¿Cuál es el deber de su visita, señor? Hola, Marina, dijo el exmarido, levantándose contigo y rara vez yendo a ellos. ¿Quién es contigo? Respondió a la pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir con qué? Soy tu marido, tu padre, tu hija. Marina se rió. Divertida, emocionada. Así se rió una vez, en su juventud, cuando Peter apenas empezaba a cuidarla. ¿Y no crees que tienes derecho a hacerme esas preguntas? ¿Qué clase de marido eres para mí? Todavía no han puesto el sello de divorcio en tu pasaporte. Me acordé de pronto. Pero eso no significa que todavía estemos casados. Vaya a la oficina de registro, que le den pruebas del divorcio, si no lo cree. Sí, creo, creo. Hoy te cortan el sueldo, la pensión alimenticia, desabrochada. ¿Nuestro? No necesito tu dinero para nada, viviré. Pero a tu hija, querida, no le importaría cuidar de ti. Tu madre no te contó qué clase de tonterías te decían en el pueblo, que tu propia hija había pasado a ser hija de otra persona. No escucho chismes y no te aconsejo que lo hagas. El hombre se mordió e inmediatamente notó que la compañera Marina estaba parada en silencio. ¿Quién eres? ¿Por qué le das? ¿Vueltas a mi esposa? Tres pares de ojos sorprendidos lo miraron. Tal descaro ni siquiera el propio Peter esperaba de sí mismo. Pero estaba tan conmovido que un extraño se encontraba junto a Marina que dejó de controlarse por completo. Tal, espera, dijo Marina, al ver que su satélite iba a responder algo en la cara. Peter, estás en tu mente, llamado al primero. ¿Cuál es tu esposa? No la veo aquí, tu esposa. Probablemente sentado en casa, preparando pasteles para su amada, esperando llegar a casa. Y el amado deambula por las casas ajenas y viene hacia otras personas. Le echó agua fría en la cabeza. ¿Qué te importa quién es? Soy una mujer libre si lo olvidaste. Y yo decido dónde estoy y con quién estar. Eres en vano. Te dije de inmediato que no deberías haber solicitado el divorcio. Petia, por favor vete. No te explicaré la relación contigo. No la canses, corre a casa. La mujer lo sabía, la buena gente lo trajo, mientras Peter se quejaba a sus compañeros de trabajo de que la nueva esposa se lleva todo al centavo, incluso por una cerveza, aquí no se puede quedar estancado. Está bien, agitó su dedo índice frente a su rostro ofendido. Volveré y hablaremos a solas. Sí, vuelve, como si alguien te estuviera esperando aquí. Y dijo la mujer tapando la puerta que había quedado abierta. Luego miró a Anatoly. Tú, discúlpame por esta comedia, por favor. Bueno, así es él. Me temo que me aburriré mucho tiempo al verte a mi lado. Como un perro en un pajar, Dios no lo quiera. Marisa, no te preocupes, lo pondré en su lugar rápidamente, déjame. Gracias. Ya veremos. Bueno, ¿tienes hambre? Vamos a cenar. Bacha, ¿has preparado algo sabroso para nosotros hoy? Se volvió hacia la niña, todo este tiempo observando en silencio la conversación de los mayores. Liubasa se apresuró a poner la mesa y rápidamente puso en el fregadero el plato en el que había comido su padre. La hija de mamá elogió a Anatoly, devorando con placer la sopa caliente. Cocina como tú. Mira, pronto él también te superará en la cocina. Liubasa brillaba de alegría. Ella misma llamó el día anterior para preparar la cena. Estaba muy preocupada y ahora estaba feliz de que a todos les gustara. Por supuesto, sería mejor para ella tener a su familia reunida como antes, para que su padre fuera su padre. Pero resulta que este tío extraño la cuida más que el suyo, que lleva varios meses viviendo olvidándose de su existencia. Anatoly apareció en la vida de Marina hace apenas un mes. Llegó al punto de su feldscher para sacarse una enorme costra clavada en su mano. Drenó el agua del barco sin éxito. Tolia era un pescador codicioso y visitaba con frecuencia los lagos que se encontraban detrás del pueblo. Allí pescaban no sólo los artesanos locales, sino también gente del centro del distrito e incluso de la región. Una vez, un empresario compró tanques de agua en el pueblo, donde sólo llegaban las ranas. Los limpió y puso allí a los jóvenes para que se reprodujeran. Ahora acepta dinero por la oportunidad de regarlas, pero los costos son pequeños, los hombres no quedan embarazadas. Pero siempre regresaban a casa con el pescado. Si lo compras en la tienda, es mucho más caro. Y el dinero se destina a comprar nuevos niños antes de limpiar el lago. Mientras Marina le sacaba la nariz y curaba la herida, conversaban. Encontraron mucho en común incluso en su amor por los libros y las plantas. Por la noche, cuando salieron para cerrar la tienda y regresar a casa, la mujer de repente vio a su paciente reciente parado cerca. Sorprendentemente, alzando las cejas, preguntó. —Me duele mucho la mano. Sanosa no sólo podría dañar la mano, sino también provocar una infección. Pero el hombre negó negativamente con la cabeza y, sonriendo, la llamó para caminar hasta el lago. —Estoy seguro de que no has estado allí desde hace mucho tiempo. Un lugar maravilloso, créeme. Ella estuvo de acuerdo. ¿Y por qué no? El hombre fue amable con ella, educado y amigable. Dudo que los maníacos parezcan tan posesivos. ¿Y a qué tener miedo en el pueblo? Cuando lleguen al lago, todos sabrán quién está con quién y dónde. Por eso todo el mundo tiene en cuenta que su caballería difícilmente se atreverá a hacer algo malo. A pie tendrían que caminar tres kilómetros. Pero Anatoly, como imaginaba, tenía su propio coche, en el que iba a pescar. Así que acudimos a él. Pero también organizó un lugar de descanso para los lugareños, trajo arena para la playa, instaló un mirador e incluso organizó un parque infantil para el bebé. Iba a montarse en una bicicleta e ir a ver la naturaleza local, pero no había tiempo. Trabajo, luego hogar, luego problemas domésticos. Me sorprendió mucho ver que su lago realmente cambió dramáticamente. Mostró todo lo que allí se había construido, contó con desánimo lo que ya estaba hecho y lo que estaba planeado. Marina escuchó por primera vez su historia encantada y luego un pensamiento pasó por su cabeza. Ella preguntó, ¿cómo sabes tan bien acerca de este lago? ¿Realmente participaste en la creación de tanta belleza? El más directo. El hombre sonrió con orgullo. Creo que fue algún ingeniero o desarrollador, pensó Marina, y quedó satisfecha con sus conjeturas. Pero aún así aclaró. ¿Quién eres por educación? No es un ingeniero por casualidad. Bueno, mientras miraban hacia el agua, soy un ingeniero, le sonrió al hombre feliz. Estaba satisfecho con el interés de esta simpática mujer y ella misma le dejó una impresión imborrable, apenas entrando en ella. Oficina. ¿Era muy diferente de las mujeres locales en algún aspecto de su aristocracia en apariencia, o qué? Marina estaba un poco confundida. Realmente no entendía qué hacía la gente en esas profesiones. Solo sabía que algo estaba relacionado con el agua. Ella tuvo vergüenza de preguntar, temiendo que el interlocutor pudiera tomarla por un perezoso. Y de repente su opinión sobre ella se volvió importante. Es bueno que Anatoly no estuviera interesado en el tema de su profesión. Se alegró de hablar sobre las perspectivas que son posibles cerca de un lago tan maravilloso. Después. De todo, aquí se puede organizar un concurso de pesca, construir un hotel para que los codiciosos pescadores que vienen de lejos tengan un lugar donde pasar la noche cómodamente. ¿Todos estos edificios afectarán nuestra naturaleza? Marina preguntó descuidadamente. No, por supuesto que no, dijo el hombre. Mi profesión no lo permite. Cuento con ello. Y hasta ahora resulta que lo estamos haciendo aún mejor ayudándola. Este es el lago. ¿Recuerdas cómo era, verdad? Un par de años y no quedaría nada de ello. Había que limpiarlo al menos de vez en cuando. ¿Y quién lo hacía? Nadie. Tenía razón. Cuando Marina era pequeña, desapareció con sus amigas en el lago durante todo el verano. El agua era tan clara y transparente que incluso cuando bajó, vio sus pies en el fondo. Y los cisnes lo mordieron porque había suficiente pescado. Y luego, por alguna razón, el agua se hizo cada vez menos. Con el tiempo aparecieron muchas islas flotantes que inundaron toda la superficie del embalse, incluso cerca de la orilla. No lo vi, pero me gustaría. Nada, durante todo este tiempo nosotros. Sabes, me gustaría agradecer a este empresario de todo el pueblo por devolvernos nuestro lago. Después de todo, se habría secado y muerto pronto. Es un buen hombre, muchas gracias. Anatoli de alguna manera sonrió y dijo, se lo pasaré. ¿Y lo conoces? Nunca lo he visto. Dicen que la mujer es joven, soltera y hermosa como Apolo. Ella sonrió al recordar la suerte que habían tenido de tener un nuevo dueño del lago. Sí, que, definitivamente lo transmitiré, se rió el interlocutor. Y dile también que tenga cuidado, nuestras chicas están muy de humor para hacerlo sonrojar dejándole arrastrar el castillo. Aún así, pero seguro que los decepcionaré, él ya tiene una dama de corazón y no la va a cambiar. Pasaré, definitivamente pasaré. Marina ya se estaba riendo a carcajadas. Ella se reía como una chica de pueblo que estaba siendo compartida por un hombre sin siquiera verlo. Un día casi se pelean en la tienda. Y le gustó como Anatoli y el humor apoyaron su conversación sobre este tema. Se acordó de Petr con su humor bajista y se divirtió aún más. Después de ese paseo, Anatoli empezó a visitar a Marina casi todos los días. No sólo caminaron junto al lago, sino que una vez incluso fueron al centro regional, que se encontraba a más de kilómetros del pueblo. El hombre necesitaba encargar algún equipo para limpiar el lago. Entonces la llamó para unirse a la empresa. Aburrido, perezoso, hora de caminar por el camino. Y con ella luego caminarán por la ciudad de Irán a un café a tomar un helado. Cuando condujeron hasta la casa de Marina después del trabajo para que ella se cambiara de ropa. Anatoli notó como los tortolitos estaban molestos. Las niñas realmente querían ir con ellas, pero ella tuvo vergüenza de preguntar, al darse cuenta de que los adultos tal vez querrían estar juntos, y el hombre de repente se ofreció a llevarse a la pequeña con él. Así la llamó, la pequeña. Saltaba, bailaba de alegría, sin siquiera pensar en sentirse ofendida por tal definición de su edad. Bueno, el pequeño es tan pequeño que simplemente se lo llevaron. Anatoli rápidamente se instaló en la ciudad y les dijo a sus chicas que tenían horas enteras para pasar el rato. No quería volver muy tarde, porque al día siguiente tenía que ir a trabajar y alguien tenía que levantarse en la escuela. Deambularon por las calles de la ciudad, observaron los edificios antiguos y Marina notó que la arquitectura de su hija era muy interesante. Fue de gran interés. Liuba preguntó sobre todo. Permaneció mucho tiempo parada frente a los edificios, observando todo hasta el más mínimo detalle. Tomó fotografías de su viejo teléfono. La mujer sonrió. Entonces su hija, en crecimiento, decidió qué haría en la vida. Luego Anatoli los invitó a su café favorito con decenas de tipos de helados. Los ojos del amante estaban muy abiertos. Durante mucho tiempo no pudo decidir cuál elegir. El hombre, como de costumbre, se ofreció a llevarse tres bolas para hacer una prueba. Chocolate, limón y fresa. Y la guinda del pastel en su viaje fue una caminata hasta el supermercado más grande de la ciudad. Liuba vio tiendas así solo en las películas. Para recorrer los tres pisos de este tesoro por diversión, ciertamente no tendrían tiempo suficiente. Anatoli prometió que el próximo fin de semana los traería aquí durante todo el día. Si las chicas lo dejan, visita una tienda muy bonita y las mete en un vaso con adornos. Bueno, pequeña, se volvió hacia Liuba sonriendo, ¿puedes elegir para ti y para tu madre un regalo mío? La niña rápidamente se inclinó y caminó en filas, mirando el tesoro que colgaba de ganchos especiales. Bueno, ¿por qué necesitas esto? Después de que Anatoli envió a su hija a buscar un regalo. Ya nos has hecho salir tantas veces hoy que el padre de familia ni siquiera pensó en ello. Bueno, primero que nada, pasemos a ti, respondió el hombre, y en segundo lugar, por alguna razón me resulta muy agradable complacerte con mi hija. Y esto es una niñedad, te lo aseguro. Gracias. Marina estaba avergonzada, no sabía qué responder. Es bueno que Liuba ya haya abandonado las filas. Sosteniendo en sus manos un conjunto de adornos formado por dos objetos para su mamá y un pequeño colgante en forma de gatito para ella. Esto es posible, preguntó Anatoli, avergonzado, avergonzado, retrasando su elección. Puede decir que es demasiado o caro. Ella ya, cuidando a su madre, eligió para ella la decoración más modesta. Pero ella no pudo evitar rechazar a este gatito. Tan lindo. Anatoli primero tomó en sus manos un juego para su madre. Se lo tendió. Bueno, ¿a ti te gusta? Marina miró. Le gustó el colgante con una pequeña piedra en la cadena y las mismas piedras en las orejas en una fina cadena de red. Ella sólo dijo, bien hecho, hija, ya conoces mis gustos. Entonces esto se acepta. El hombre sonrió y la niña quedó encantada. El conjunto era muy caro, pero él acudiría así a su madre. Bueno, ¿qué elegiste para ti? Liuba le tendió un colgante sobre el cartón. Un lindo gato, dijo. Anatoli mirándolo. ¿O es un gato? ¿Cómo lo llamarás? La niña estaba avergonzada. Si él lo dice, su gatito también comprará. Y para este gatito no había seriosa, preguntó el hombre. ¿O no tienes perforadas las orejas? Hay un agujero, sólo respondió la niña. Ni siquiera podía soñar que le comprarían el juego completo. Aquí están las chicas que mañana envidiarán en la escuela. Bueno, vamos a mostrar dónde están estos gatos. Puso a sus compañeros en fila. Al final, Liuba no sólo recibió un colgante con aretes, sino también una pequeña pulsera con un corazón rojo sujeto por una cadena corta. Regresaron a casa cuando ya empezaba a oscurecer. Liubasa, cansada y feliz, dormía en el asiento trasero. Marina, mirando a su hija y viendo una sonrisa feliz en su rostro, comenzó a agradecer a Anatoly por la oportunidad de crecer un poco. Estaba muy preocupada cuando su papá se fue. Apenas escuché al hombre decir que no despertara a mi hija. Veo todo. Ella intenta aguantar para no molestarme tanto. Pero ella es demasiado pequeña para reconciliarse con el pasado. Y su padre también está sin cabeza. Se está burlando de la hija de su nueva esposa y se olvidó de la suya. Y esa chica trae regalos y actualizaciones a la escuela a propósito, y frente a la cara de Liuba se estremece con ellos, diciéndole que dejó a su hija porque es mala. Liuba, mi niña, no es estúpida, entiende que esto no es cierto, pero aún así se ofende. Padre se olvidó por completo de ella. Vivía en tres casas lejos de nosotros y podía visitar al niño al menos una vez. Suspiró amargamente y pensó en ello, mirando el camino que pasaba debajo del auto. Ella pensó que ya no era tan difícil para ella. Incluso viceversa, se alegró de que sucediera. Se dio cuenta de que sin su marido tenía mucho más tiempo libre, que se llevaban bien con su hija, ayudándose, apoyándose mutuamente. Incluso de alguna manera se volvieron más cercanos después de su traición. Marina, ¿qué te parece si te sugiero pasar a un nuevo nivel en nuestra relación? De repente, dijo Anatoly. ¿Cómo es eso? La mujer no entendió. Te sugiero que tengas una cita. No puedo ser simplemente tu amigo, no importa cuánto lo intente. Simplemente no lo digas de inmediato. Piénselo, por favor. Tolia, no tengo nada en qué pensar. Me devolviste la vida. Tratas a mi hija mejor que a tu padre. Ni siquiera podría soñar con un hombre como tú. ¿Entonces estás de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo. No tuve que preguntarle si sus confesiones la aliviaron. Nunca podría haber imaginado que me volvería a enamorar a los treinta y que me enamoraría como un estudiante de secundaria. Incluso dejó de respirar cuando Anatoly se acercó demasiado a ella. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Los invito a celebrar en el birlogi de mi olostiat. Tolia, ni siquiera lo sé, déjame volver en mí. Incluso te prohibí que soñaras conmigo, para ser honesto, y de repente, ella quería correr a algún lugar para que nadie la viera ni respirara. Sospechaba que si ese hombre hoy se acercaba un milímetro más a ella, simplemente perdería el conocimiento. Y por eso se avergüenza, no quería. Por eso, dejando el coche cerca de su casa, volvió a disculparse y sugirió que al día siguiente tomaría un bantui. Cuando Liuba, somnolienta, entró en la casa, todavía presionando sus regalos contra su pecho como si temiera que desaparecieran ahora, Marina le dijo a Anatoly, no te ofendas porque no puedo aceptar tu oferta hoy, necesito respirar. ¿Sabes? Y mañana ya estoy contigo yendo al fin del mundo. Bueno, ¿puedo besarte hoy? ¿O nos transferiremos a la próxima semana? Nuevamente se aseguró de que esta mujer no fuera nada para los demás. Qué estúpido fue ser un tonto con ese píder al cambiar a una mujer así por otra. Sí, su nueva esposa tendrá al menos siete Piaidi en la frente, pero aún así está lejos de Marina. Ella sonrió en respuesta y dijo, en la mejilla. Simplemente todo. Y si no lo pidiera, besaría donde quisiera. Bueno, si pregunto, entonces el permiso es sólo en la mejilla. Ella ya coqueteaba abiertamente con él y probablemente le gustaba este juego adolescente olvidado hace mucho tiempo. Anatoly se inclinó, le tocó la mejilla caliente con labios fríos y, sin contener el mordisco, orinó sobre su caliente. Marina intentó apartarlo, pero estaba demasiado débil. Ella no se esforzó mucho en alejarlo. Ella le sonrió por el bien de la vida. Viva, dijo la niña en silencio y se dirigió a su habitación a prepararse para mañana. Al día siguiente, Anatoly condujo como de costumbre hasta casa de Marina para ir a trabajar. Pero ahora no la llevó al lago ni a su casa. Fueron a cenar con él. El hombre le advirtió que tendría que ir al centro del distrito, por lo que le pidió a su hija que se quedara con su abuela. Quizás sea demasiado tarde para regresar. Liubasa prometió que estaría bien, que dejaría que mamá no se preocupara y pasara bien el tiempo. El hombre estaba muy preocupado, sabiendo ya qué clase de cocinera es su Marina. No le gustaba cocinar, pero se esforzó mucho en cocinar carne para su amada mujer para que a ella le gustara. Y ella lo apreció. Apreció el hecho de que fuera autodidacta en la cocina y bastante bueno cocinando. Y el hecho de que en su casa reinaba un orden perfecto. Y cada cosa tiene su lugar. Cenaron, luego Anatoly puso la música y bailó un poco. Pero fue más un abrazo con besos que un baile lento y corriente. Ellos, como adolescentes enamorados, no podían separarse. Y Anatoly de repente admitió que la ama. Que se enamoró aquel día en que se lastimó la mano. Es decir, dijo mal. Fue el día más feliz de su vida, porque conoció a la mujer más bella del mundo. Se quedó con él hasta la mañana, olvidándose de todo en el mundo. Y ya cuando se quedó dormida mucho antes de la medianoche, un pensamiento pasó por su cabeza. Es bueno que le haya enviado amor a su madre, de lo contrario habría tenido miedo de dormir en una casa vacía. Marina y Anatoly llevaban varios días saliendo. Tolia se convirtió en un invitado frecuente en la casa de una mujer. Liuba poco a poco se fue acostumbrando a él, sospechando que se trataba de la boda. Conocía bien a su madre. Así de simple, ella no cambiaría a hombres. Solo amor y solo mutuo. A Anatoly le gustaba la chica. Fue amable, cariñoso y cumplió sus promesas. Los fines de semana, él, dejando su negocio, los llevaba a la ciudad, a esa enorme tienda, y traía a casa una enorme pila de ropa nueva. Y lo más importante, le regaló a la niña un teléfono nuevo con una buena cámara. Al ver a un hombre junto a su ex esposa, en cuyo contexto estaba bastante perdido, Peter se molestó mucho. Tanto es así que, al dejarla, no fue a la casa de Liudmila, sino a una cervecería. Donde se estaba reuniendo un contingente específico de la aldea. Quería llenar su decepción en la vida con vodka. Ya se dio cuenta de que cometió el mayor error de su vida. Esa luzca, ella también está en África, luzca, ¿cómo no voy a llamarla? Ya está cansado de esta mujer gordita, vaga e ingrata, que tampoco puede valerse por sí misma, y menos su marido. Inastia, su hija, una niña dañina y molesta, que constantemente se queja de algo, se queja de algo. Recordé que el hubocha era un hubocha tranquilo y tranquilo. Incluso lloré, apoyándome en la mano del barman. No, Marina no es tonta. Un hombre como este, Anatoly, no se irá, no volverá con él. Después de levantarse del estante, se dio la vuelta y se trenzó el cabello hacia la salida. Y en el umbral se tropezó con el pie en el borde del umbral, sin darse cuenta del borracho, y cayó, contando todos los escalones. El mismo no podía levantarse. Los pasajeros llamaron a una ambulancia, lo llevaron a un centro de traumatología del distrito, donde le pusieron un yeso en toda la pierna hasta la ingle. Tuvo una rotura de ligamentos, una lesión dolorosa con un periodo de recuperación muy largo. Marina lo escuchó desde lejos acercarse al lugar de trabajo. Se apresuró a coger la llave y abrirla. Miró el reloj. No, ella no llegó tarde. Diez minutos más antes de la inauguración. ¿Pero quién no puede soportarlo? Algo debe haber pasado. Ella asumió y, corriendo hacia la habitación, agarró el teléfono. Hola. Hola, ¿eres del hospital distrital? Aquí nos trajeron un hombre de tu pueblo. Tiene un ligamento dañado en la pierna, no puede caminar, necesitamos que alguien venga y se lo lleve. No tenemos la oportunidad de llevar a los pacientes a casa. Y la que habló llamó el apellido de su exmarido. Marina se sorprendió. ¿Cuándo acaba de llegar? ¿Será que en el camino de su casa a Liudmila podría caerse tan gravemente como para lastimarse? Está bien, se lo diré a su esposa. La mujer respondió y marcó el número de móvil de Liudmila. Liudmila. Había estado en su directorio telefónico desde el momento en que ayudó a partir hacia Nicolai. Liud, hola. Hola, ¿qué quieres? Liuzka estaba hirviendo y apenas podía oír la voz de Marina en el teléfono. Sin previo aviso, la víspera del regreso de Petra, decidió que Toto estaba sentado con su ex. La amenazaron más de una vez diciendo que estaba cansada de él. ¿De qué se arrepiente de Marina? Ella quiere volver. Espera, no cuelgues. Acabo de recibir una llamada del hospital del distrito. Me pidieron que sacara a Peter de allí. Tiene un trauma. Ayer por la tarde lo llevaron en ambulancia. ¿Y por qué te llamaron a ti y no a mí? No me llamaron personalmente, sino a nuestro centro médico. ¿Olvidaste dónde trabajo? Ve, llévate a tu marido. Después de la conversación, de repente me di cuenta de que tanto Peter como Liudmila, para ella, eran completamente desconocidos. Sentía como si estuviera llamando a otra persona del pueblo, no a su cuñada. Y su exmarido no resultó herido, por lo que hace apenas unos meses derramó lágrimas amargas. Peter no quería volver a casa con Liudmila, sospechando que ella no podría brindarle un oído adecuado. Le gritó a todo el hospital y le arrojó pantuflas, diciendo que no iría a ningún lado con esta pobre niña, que viviría en el hospital hasta que se recuperara. Pero lo pusieron en una silla de ruedas, lo llevaron al pasillo y luego lo entregaron a su esposa civil. Peter, condenado a la nieve, hizo un gesto con la mano. ¿Qué puedes hacer aquí? Cambió las sábanas e incluso trajo una barra larga y delgada para que pudiera rascarse la pierna enyesada, lo que le preocupaba mucho con sus interminables dientes. Peter era peor que un niño caprichoso. Todo el tiempo estaba insatisfecho con algo, todo el tiempo exigía una actitud más afectuosa hacia sí mismo. E incluso empezó a gritarle a Liudmila cuando ella, confundida, no tuvo tiempo de atenderle ni de encender la televisión. E incluso empezó a gritarle a Liudmila cuando ella, confundida, no tuvo tiempo de atenderle ni de encender la televisión. E incluso empezó a gritarle a Liudmila cuando ella, confundida, hizo. Él ocupaba completamente ese televisor sobre los derechos de los enfermos y la mujer sólo contaba cuando él empezaba a caminar para poder volver a ver sus programas de televisión favoritos por las noches. Un mes después, cuando Marina fue a su casa para quitarle el yeso, ambos notaron que tenía un anillo en el dedo rociado con una piedra. No podía haber ningún error, era un anillo de bodas. Wattiter se dio cuenta de que había perdido a esta mujer por completo. Ella no volverá a él por ningún mérito. Y la feliz Marina se estaba preparando para la boda. Anatoly le hizo una propuesta muy hermosa. Liubasa lo ayudó preparándose para esta sorpresa. La niña se ató al hombre y se alegró por su madre. Ya después del matrimonio, Anatoly le confesó a su esposa que le había ocultado un terrible secreto. Marina estaba muy asustada. ¿Y si este secreto está relacionado con la salud de su amado? Pero él se rió y dijo, no, todo es mucho más sencillo y más banal. Simplemente no te dije que el empresario que compró el lago iba a construir en él un complejo hotelero es ahora tu marido. Espero que después de esta noticia no me vuelva menos querido. Marina primero se volvió loca y luego, durante mucho tiempo, lo condujo alrededor de la mesa de la cocina. Ella ya había acumulado muchas de estas cosas. Detrás de estas locas y divertidas actividades estaba Zuliuba, que venía de la escuela. Ella se rió y comenzó a perseguirlos por la mesa, incluso sin pensar de que se trataba todo este queso. Fue simplemente bueno para todos ellos juntos. Los cónyuges jóvenes vivían en la casa de Marina para no trasladar a la niña a una escuela desconocida en la escuela de posgrado. Después de todo, la construcción del hotel en el lago estaba en ruinas y pasó allí casi un día en un vuelo. Y si viviera en el centro del distrito, tendría que pasar un tiempo precioso viajando. Todas las noches, después de un duro día de trabajo, se apresuraba a regresar a casa, donde se esperaba que encontrara consuelo, una cena caliente y una familia amorosa. Y cuando unos meses después tuvo lugar la gran inauguración del hotel. Happy Marina, justo durante las vacaciones, le dijo a su marido que estaba embarazada. Anatoly, ante los ojos de todos, levantó a su esposa, dio vueltas y le dijo al mundo entero que se convertiría en padre. Liubasa saltó, aplaudió felizmente, también se mostró reacia a convertirse en hermano o hermana. Peter, Liudmila y Nastia también vinieron a ver la inauguración del hotel. Hablar entre la gente, escuchar la canción. Al ver desde lejos lo felices que están los cónyuges por la próxima reposición, el hombre de repente se volvió y caminó hacia el pueblo. Liudmila sembró semillas y luego atrajo a su hija. Estas vacaciones no eran para ella.